Muchas veces por seguir este canal de YouTube en el cual voy a enseñar varias canciones, los acordes sobre todo de algunas canciones. Esta canción se llama Contigo y es de Joaquín Sabina. A mí la versión que me gusta es la versión en vivo que canta junto con Fito Paez, que es muy buena, y más o menos voy a sacar los acordes de esa canción. En esta ocasión vamos a hacer los acordes exactamente tal cual en el tono en que están en esa canción. Es una canción que tiene tres partes, una parte que son la estrofa, luego un coro y luego un puente. Hay acordes muy fáciles, pero también hay algunos acordes nuevos que también son fáciles y que ya vamos a ir viendo. Voy a cantar primero una estrofa para después decirle los acordes de esta. Ok, esa sería la primera estrofa. Y eso es básicamente, empiezan en Re, que Re sería así, aquí, aquí y aquí, Re. Ok, de ahí vendría Sol, es decir, así, así, o digamos, así, así y así. Eso es Sol. Luego vendría Si menor, que es tapar toda esta, y luego hacer así, Si menor, ok, Si menor, ok, ahí, y luego estas dos, ok, Si menor, perdón, perdón, no, este es así. Si menor, Fa sostenido mayor, que es subir esta una ahí y esta ahí, ok, Fa sostenido mayor, otra vez el Sol que hicimos, y otra vez Re, ok, y aquí viene una que se llama La sexta Once, que es básicamente, que es básicamente jalar este aquí, o sea, hacer las tres, estas. Luego viene Re séptima. O sea, esta, esta, esta y esta, y otra vez Sol, ok, entonces otra vez tocaremos la estrofa, ok. Yo no quiero un amor civilizado Sol, con recibos y escenas de sofá, yo no quiero que viajes al pasado, y vuelvas del mercado con ganas de llorar, ok. La segunda parte de esta estrofa es así. Yo no quiero vecinas con cucheros, yo no quiero columpio en el jardín, yo no quiero catorce de febrero, mi cumpleaños feliz. Ok, básicamente esto es, así es, La, La mayor, que es esto, esto, esto y esto. Si menor otra vez, que ya decimos que era esto, y esto, que está ahí, y estos dos acá. La, Sol, Re, otra vez Sol, Mi, y La otra vez. Al final este La se puede convertir en La séptima, que es quitarla del medio, para darle un toquecito ahí ya. Entonces con esas dos progresiones de acorde se completan las estrofas, ok. Vuelvo a cantar otra vez una estrofa, ok. Yo no quiero un amor civilizado, con recibos y escenas de sofá. Yo no quiero que viajes al pasado, y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con cucheros, yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, mi cumpleaños feliz. Se vuelve a repetir estas dos partes de la estrofa con otra letra, que empieza con Yo no quiero cargar con tus maletas, y sigue, ok. Y después de esa, viene el coro, que es, sería así. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Ok, y eso es, sol, re, fa sostenido, fa es todo este atravesado, y estos acá, estos tres acá. Sol, la, si menor, mi, mi es ahí, ahí y ahí, esos tres. Y la otra vez, estos tres, tres seguintos ahí. Ese es el coro, no, yo no. Y morirme contigo si te matas, y matarme, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no hiere mata, porque amores que matan nunca mueren. Ok. Y luego ahí viene el puente, que es así. No me esperes a las doce en el juzgado, no me pidas que volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo, ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Ok. Ese puente tiene esta primera parte que es diferente, que es sol menor. No me esperes a las doce en el juzgado, empieza con sol menor, que sería este atravesado totalmente aquí. Y ahí, estos dos nada más, ¿no? Este está suelto. Ok. Estos dos aquí. Sol menor, la otra vez. Sol menor otra vez. Fa, es este atravesado acá, este y estos tres acá. Y otra vez lo que hacíamos en la primera estrofa. Re, este la sexta once, que son estos tres ahí. Re séptima, esto. Y sol. Ok. No me esperes a las doce en el juzgado, no me pidas que volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad. Yo no quiero. Y ahí volvemos a la, que era la segunda parte de la estrofa que les enseñé al principio. Vamos a ver, viene si menor, viene si, dije. Yo no quiero sembrar sol y re, compartir. Yo no quiero. Mi. Y luego la. Y ahí podemos volver otra vez al coro. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Podemos terminar todo en un re. ¿No? Esa sería contigo la canción de Joaquín Sabina, que canta junto con Fito Páez, que está muy buena. Sobre todo la parte del, del. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Eso está muy bien, muy bien dicho. Me parece que es un highlight de esa canción, esa frase. La música está muy buena también. Pero la frase esa del coro de. Amores que matan nunca mueren y amores que no mueren matan. Está muy bueno. Y la parte que dice esa de. Lo que yo quiero corazón cobarde es que mueras por mí. Eso también está muy bien. Muy bien dicho. Mucha, mucha poesía ahí en esas cancioncitas. Ok, espero que les haya gustado. Contigo de Joaquín Sabina. Muchas gracias.